Hola, soy Lucas Viatry, jugador de Banfield. Voy a dar el once ideal de la segunda fecha para fútbol para todos. Mi equipo va a jugar un 3-4-1-2 y arranca con mi compañero Bologna al arco porque en el momento que nosotros no teníamos la pelota, Rafaela se nos venía y la verdad que hubo dos o tres situaciones donde fueron muy claras para Rafaela y el Beto la verdad que respondió muy bien. Uffarini de San Lorenzo de cuatro, el Cantadillas de Boca y Elías Gómez de central. En el medio campo vamos a jugar con Bertolo por derecha, un doble 5 con Poncio Cubas. La verdad que está demostrando que puede ser el 5 de Boca tranquilamente. Y por izquierda Servi de central. Los tres de arriba juegan con Bonanotte de enganche. Medir por derecha y Caleri un poquito más tirado de nuevo. Lo resalto a Caleri porque en un momento cuando Boca se queda con un jugador menos fue el que tuvo que luchar arriba. Golazo, 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 viva el punto, viva el punto Caleri. Golazo, golazo. Fue el que tuvo que correr solo y fue el que se abrió el espacio para terminar el partido de la mejor manera. ¡Gracias, sólidos!